¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy la prima de Anita Pilosa y hoy vamos a jugar el elevador de terror en Roblox. Bueno, mi prima ya vendrá a explicarles de qué se trata el juego. La verdad no es un juego del que... ¡Ay no! ¡Qué miedo! No, es un juego muy divertido. Así que estamos aquí esperando a que llegue mi prima. ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¿Cómo están chicos? Bueno, en el día de hoy chicos, le estaré jugando con mi prima un juego muy, 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 pero muy especial, ya que hoy se celebran los 32 subs en mi canal, chicos. Pero bueno chicos, este juego consiste en correr y no dejarse matar de todos los personajes, miren. Malos que están apareciendo en el juego. Hay varios personajes, miren, y hay que ir en un ascensor. Pero bueno, vamos a comenzar con este video. Bueno chicos, lo primero que hay que hacer es entrar a la... ¡Ay no! Tocó... ¿Con qué demonio? No sé quién es ese demonio. Ay, ese es el grandote que está por allá prima, ¿lo ves? Sí, pero no sé cómo se llama. No aparece su nombre, qué raro. Pon la linterna. Bueno, pues no sé si... ¡Uy, se está metiendo en el ascensor! Sí, dejémoslo. Estamos muy lejos de él, bueno. La gracia es huir y correr de qué. Es como jugar al atrapado. El monstruo nos tendrá que atrapar. Hay una ventaja, el monstruo corre muy rápido y pues en este momento estamos pasando al siguiente nivel. Así que en el siguiente nivel va mi prima. Pero bueno chicos, ya sabieron de qué consiste este juego ya que yo y mi prima les explicamos. Este juego no es nada de ¡Ay qué miedo! Eh, que no, no. Aunque en este juego también se pueden hacer como trampitas, bugs, o trampitas, subiéndose por aquí para que los malos no lo persigan. Pero nosotros no jugamos buggeando. Y eso es la familia de los Simpsons. No sé si los conozcas. Pero... Una serie muy conocida aquí en Colombia. Sí, pero malico, no le acordaos. Estos son como Simpsons, la familia de los Simpsons.exe. Pero bueno chicos, la idea, miren. Se me jogueó todo y no sé en dónde están corriendo. Creo que me están persiguiendo, mejor voy corriendo. No sé si me están persiguiendo en verdad. ¡Ay, alto! ¿Qué es eso? ¡Ay, es una flor! Ya escucharon esa, como la musiquita. Listo, ganamos. Por ahora vamos bien. Ahora sigue mi prima. Bueno, aquí ya nos toca el otro nivel. Que la verdad los niveles, ustedes los ven súper fácil. Porque hay que nada más subir. Pero la verdad es que hay monstruos que corren demasiado rápido. Y esta, esta cosa no hay que tenerle miedo. Es un juego muy chévere. Un juego en el cual uno puede pasar el rato divertidamente. Así que ya está mi turno y estamos en cero, cero, cero. ¡Ay! No, nos tocó aquí en el payaso y... ¿Dónde está el payaso? Creo que el payaso se metió al ascensor. O si no está en la carpa. A ver... ¡Oh, oh! Ya lo vi. ¡Ese se corre! ¡Es el que está atendiendo! ¡No, ese no es! ¡Míralo, míralo! ¡Hay dos payasos! ¡Hay dos! ¡Uno que se mueve, le rápido! ¡Corre! Cuidado, ese... Ese es saltar de alto, miren. Ese payaso es el que... ¡Ay, gané! Me pasé esta ronda. La verdad es que no es nada difícil. Sino que es como muy... ¡Ay! Como que... ¡Ay, toca correr! Es como ver al atrapado, ¿sí? No nos podemos dejar de atrapar de los monstruos. Los cuales son no tenebrosos. Pero sí son algo muy parecido a... Lo que... Pasan en las películas. O sea, ahí me callé un poquito porque no sabía qué decir. Porque la verdad me quedé muy... Falta. ¿Qué? ¿Me ha tocado? ¡Ay! Te tocó el infierno. ¡Ay, no mames! ¡Ay, no! No te tocó el infierno. ¿Te tocó? No, este no es el infierno. Te tocó. El inframundo. No, mentira. ¿Cuál es este? Yo no me... Yo ni me acuerdo. ¡Ay! Ese es el de Mafalda. ¡Ay, chicos! Mafalda.exe, chicos. Está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo no sabía! ¡Por Dios, chicos! Yo creí que era otra persona. Creí que era un jugador, chicos. Es Mafalda.exe. ¡Ah! Yo creí que era otra persona. ¡Listo! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, son muchos niveles y muchas personas de los cuales se pueden repetir muchas veces. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, no? Nosotros estamos en una corte en el ascensor. ¡Ay, sí! ¡Ay, la música es eso! ¡Ah! ¡En el ascensor! ¡Ay, nos tocó, Kat! ¡No mames! ¡No! ¡Kat Nois! ¡Es el de los osos! ¡Es el de los osos.exe! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me quedé a trapar! ¡No, no puedo salir! ¡No, me buggearon! ¡No! ¡No! ¡Ay, me mataron! ¡Entre más niveles se va poniendo más! ¿Quién es el de los osos? 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 Ahora tenemos 58 robots, pero no nos gusta gastarlos, ¿por qué? No sé, estamos volviendo, pero no pasa nada. ¿Qué la verdad no cuesta robots? ¡Vamos a bailar por los 32 susos! ¿Qué pasa ahora sí, chicos? ¡Te tocó el profesor maligno! ¿Qué es lo que se llama? ¡Esto no lo había jugado! ¡Esto se llama profesor! ¡Ay! ¡No, amigo! ¡Ah! 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 Eh... ¿What? Suena como que te hubieran pegado una... ¡No, no! ¡Ela Yuwoki! ¡No! ¡No sé si suena Yuwoki! ¡No! ¡Esto no es el Yuwoki! ¡No! ¡Eso son los... ¡No! ¡Yuki! Es que no bailar... ¡Krima, ¿tú no sabes bailar? ¿Cómo es que no se baila? Saben bailarles. Vamos a enseñar. Miren, lo primero que hay que hacer es lo que están haciendo ahí. Le damos este guión, le damos... ¡Eda! ¡Qué música tan terrorífica! ¡Listo, chicos! ¡Bailamos! ¡Eh! 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 Ven aquí, feos sirenas, güey! ¡Vamos a arriesgarnos por los chicos! ¡Por los 32 subs! ¡Ah! ¡No! ¡Uh! 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 ¡Eso es así! ¡Chicos! ¡Dale like! ¡Y si quieres ver sirenas! ¡Like! ¡Por estas sirenas, pelotudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que sí puedes alcanzar en este mundo! Miren, miren, miren. Vamos por las sirenas. ¿Pero qué fue? Una calva. ¡Esta te rompió que la has hecho más o menos! ¡No, la has hecho más a la transportación! ¿Viste? ¿Qué haces desde la tránsula? ¡Esta hora sigue mi primita porque no me diste! Primota, por favor. Primota. ¡E-dance! ¡Ay, Dios! ¡E-dance! ¡Uh! Somos treinta... Treinta y dos. Ayer fuimos treinta, chicos. ¡Él es el conejillo maligno! ¡Ey, guat, se quedó trabado! ¡Ah, está intentando subir! ¡Ya no se me gustó! ¡Sobrevie! ¡Minecraft.exe! No me acuerdo cómo yo me sentí. ¡Pero es el principal! Espérate, 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 que no te voy a la quera. ¡Aaah! ¡Gordame! ¡Aaah! ¡Vamos, chico! ¡Ah, si te gusta Minecraft! ¡Ah, si te gusta un amoroso! ¡Escóndame! ¡Ven aquí para los dudas! ¡Escúle! ¡No, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Uh! ¿Quién es ese sí? Estamos grabando un video. ¡Saluda, eh! ¡No! ¡El que te tocó! ¡Ah! ¡Este me tocó! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, miren! ¡Parentemente tenemos la primera que saludó! ¡Hola! 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 ¡Ah, hola! ¡Si no, que no lo veía bien! ¡A ver dónde decirle! ¡Hola, princesa! ¡Hola! ¡Saludo! Perdimos una partida por estar juntos. ¿Ustedes? Creo... ¡Ah, mírala! ¿Está detrás tuyo? Sí, yo sé. Ahora está delante tuyo. Maritz de... 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 De nada. ¿Quién más quiere saludar? ¡Ahí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Esta partida no se ve nada. ¡Ay! Alto, ¿qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso? Un hombre incendiado. Es un hombre... En llama. Pero sí llama rondas para celebrar los 32 subs. Son los hombres en la vida leal porque somos youtubers. Un hombre incendiados. Este es mi buen bebé, pero será... Ay, lo hizo muy bueno. Ya estamos aquí esperando. No vamos a hacer este video, no vamos a hacer este video muy largo. Así que nos vamos a abogar las últimas 15 partidas. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado este video Tanto como nos gustó a nosotras Compartirlo con ustedes Lo siento por no haber Subido videos antes Jugando juegos como de Roblox O algo así Les prometo subir Contenido también De Roblox y entre otros Juegos para mi canal Bueno chicos Espero y espero y aspiro y espero Que este video les haya encantado Tanto como para darle like Suscribirse al canal de mi prima Y activar Las campanitas de notificaciones Porque es algo muy importante Para que cada notificación que mi prima Suba a su canal Te llegue a ti, a tu teléfono A tu iPad O cualquier otro dispositivo En el cual nos estés viendo Gracias Por ver este video Y gracias por los 32 Que no solamente sean 32 Por lo que tengamos que celebrar Sino que sean muchísimos más triunfos Espero Que sea una familia muy Pilosita Muy grande Sí Y que seamos Una familia muy Muy grande Y que bueno pues Podamos compartir Más Y quiero decirles que muy pronto Muy pronto No les diré cuándo Por ahí en enero Febrero Es muy pronto Estar abriendo a mi canal Estar abriendo a mi canal Que la verdad Va a ser un canal Personal Va a ser un canal En el cual No voy a subir videos De Un contenido Va a ser un contenido De mi carita Un contenido En el cual Estar abriendo a mi prima Que nunca se va a decir Espero Y espero Que no sean 32 Seguidores Por los que tengamos que celebrar Sino que sean muchísimos más Los quiero Hasta luego